Antes de esta marcha, durante una actividad en Palacio de Gobierno, el presidente Pedro Castillo volvió a minimizar las seis investigaciones en su contra por corrupción. Asimismo, aseguró que terminará su mandato debido a que el pueblo lo ha elegido. Hace su ingreso el señor presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones. Las seis investigaciones por presunta corrupción y una denuncia constitucional en su contra siguen siendo minimizadas por el presidente Pedro Castillo, quien siguiendo su discurso de victimización, esta vez aseguró que todo se trata de calumnias y falsas acusaciones. Los enemigos del cambio, los conservadores, los reaccionarios de siempre, ya no utilizan las viejas armas de guerra que usaron contra el mártir cusqueño. El mandatario pretende doblegarnos hoy con desinformaciones, con falsas acusaciones, con calumnias imaginables para que renunciemos a nuestra voluntad de cambio que el país necesita. Y aceptemos siempre el poder de los que no quieren a los humildes. El mandatario brindó este cuestionado pronunciamiento durante la ceremonia realizada en el patio de honor de Palacio de Gobierno por el aniversario de la rebelión de Tupac Amaru II y Micaela Bastidas, a quienes usó de referencia para asegurar que se quedará en el poder hasta el término de su mandato. Siguiendo el ejemplo tuyo, Padre Tupac Amaru, Madre Micaela Bastidas, tu amada compañera, me tendrán hasta el último día de mi mandato porque mi pueblo así lo ha decidido. Durante esta actividad, el investigado presidente estuvo acompañado del premier Aníbal Torres, el ministro de Trabajo Alejandro Salas, de Comercio Exterior y Turismo Roberto Sánchez, Cultura Betsy Chávez y la congresista Ruth Luque de la bancada Cambio Democrático, quienes evitaron responder las interrogantes de los medios de comunicación. El gobierno aceptó...